bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré por qué tu instagram no deja reaccionar a las historias y cómo arreglarlo antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo una de las maneras de interactuar con tus amigos en instagram es por medio de las reacciones que mandas en las historias pero en muchos casos algunas personas no pueden recibir reacciones y no sabes por qué aquí te daremos detalles acerca de esto hay varias razones que pueden estar ocasionando que tus amigos no puedan recibir tus reacciones entre estos se encuentran las restricciones que tenga la cuenta a la cual quieres reaccionar también tienes que verificar tu conexión web y por último verificar que no haya una actualización disponible para esta aplicación si quieres verificar si tú tienes activas las reacciones rápidas en instagram debes hacer el siguiente procedimiento lo primero es ingresar a la aplicación de instagram una vez aquí ve a tu perfil ya adentro presiona el icono de las tres líneas en la esquina superior derecha luego se abre un menú donde debes entrar en configuración aquí vas a marcar la alternativa de privacidad ahora dirígete al apartado de historia y aquí configura la opción de respuesta tienes para elegir entre permitir a todos personas a las que sigues o puedes desactivar las respuestas rápidas si quieres verificar si algún amigo tuyo tiene las reacciones rápidas restringidas debes hacer el siguiente proceso entre en la aplicación una vez aquí vete a la parte superior y ubica la historia de tu amigo aquí va a observar en la opción de añadir texto donde dice enviar mensaje y debes presionarlo al hacer esto se activan las reacciones rápidas si esto ocurre quiere decir que tiene activa esta función además de las reacciones rápidas también puedes agregar comentarios y mensajes directos a las historias de tus amigos para esto debes entrar en instagram ubica la historia a la cual quieres reaccionar o responder aquí en la parte inferior debes escribir el mensaje y presiona el icono de enviar para que éste le llegue a tu amigo como un mensaje directo y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego